¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. El abogado se transforma en guerrero. El ama de casa es ahora una diosa. Todos viven la magia del carnaval. ¡Waleguaychú se carnavaliza! Comienza Eterno Carnaval. Comienza Eterno Carnaval. Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval. Al ritmo de mi ciudad, vivirá que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las previas se escuchan tambores, repiquetear. Y hoy, sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Se feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Para o 94.5. 5.5.5. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Para el mundo entero, y soy eterno carnavalero. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. Para el mundo entero, y soy eterno carnavalero. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. Para el mundo entero. Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. Hoy te vas a divertir, ya comienza otra edición de Eterno Carnaval. Un ramo que se vive, y contagia la pasión de mi ciudad. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a las dos horas más carnavaleras de toda la semana. Porque estás conectado del otro lado para enterarte de las últimas novedades. De lo que está sucediendo en este momento en cada uno de los talleres. En los estudios donde se están grabando las canciones. Vamos a tener en exclusiva un anticipo de lo que será la música del Carnaval 2020. Solamente para vos, que sos nuestro seguidor fiel. Bienvenidos. Saludamos a nuestro DJ carnavalero. Bienvenido, Marcelo Mitchell. Llega Carlinho también directamente con Brasil. Y me pone la cuenta regresiva. En este momento, Adrián Buteri apaga la radio. Leo Rosbiar cierra todos los galpones. Juan Eduardo Villagra le prohíbe a la gente escuchar. Juan Eduardo Villagra le prohíbe a la gente escuchar. Porque nadie quiere mirar esta cuenta. Pero nosotros ansiamos con mucha alegría. Con mucha expectativa. Porque queremos que llegue el momento en que la ciudad explote de alegría. Y la tristeza se convierta en felicidad. Para eso faltan solamente... ¡Cinco sábados! ¡Falten cinco sábados! ¡Falten cinco sábados! ¡Falten cinco sábados! ¡Falten cinco sábado! ¡Falten cinco sábados! ¡Falten cinco sábados! ¡Falten cinco sábados! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuenta regresiva y entonces, a ver, el museo también se pone a tono con este tiempo que se acerca, ¿no es cierto? Sí, sí, ya a partir del día miércoles que abre el museo nuevamente, tenemos horario de verano, horario de temporada carnavalera. Qué lindo, o sea que, a ver, la gente que quiera ir de mañana, por ejemplo, de miércoles a domingo. De 9 a 12 sigue el mismo horario que teníamos y a la tarde, bueno, empezamos de 18 a 22. Así que miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Sábado y domingo de 18 a 22 a la tarde y de miércoles a domingo también de mañana de 9 a 12. Sí, ahora los fines de semana vamos a tener horario cortado también, que antes no abríamos a la mañana, pero ahora acá a la siesta hay que ir a la playa a tomar sol. Aprovechar ni hablar. Claro, así que bueno, el museo se adapta a eso hasta enero, que los sábados de carnaval, obviamente el horario va a ser de 9 de la mañana y seguramente se va a extender hasta las 13, 14 horas hasta que el circuito se empiece a cerrar, ¿no? Claro, sí, lógicamente, porque aparte después la gente ya no puede ingresar al circuito. Exactamente. Y los vamos a esperar el día domingo ya desde las 9 de la mañana. Bueno, y además el museo ha ido incorporando, a medida que ha pasado ya el tiempo, las distintas formas de comunicarse. Ahora ya tienen un número de teléfono donde se puede... Sí, es muy fácil, es 420-420, así que es facilísimo. Bueno, si están desde afuera es 446-420-420. Qué bueno. Y además también correo electrónico. Exactamente, museocarnaval.gov.ar y ahí las empresas de turismo, excursiones, todo, pueden mandarnos un mail y ahí le vamos agendando los turnos, porque imaginamos que esta temporada este museo va a explotar, así que bueno, queremos atender a todos con mucha calidad, como se merecen los turistas, y tenemos que diagramar bien cada 40 minutos las visitas guiadas, ¿no? Bueno, es importante esto de ir organizando, porque la verdad que el museo ha sido una tremenda idea, un tremendo acierto, podemos decirlo, de la municipalidad, ¿verdad? De verdad que sí, nos ha sobrepasado las expectativas, había mucha expectativa, pero creo que nos sobrepasó a todos, escuelas, universidades, del exterior, equipos de estudio, mucho turismo, este fin de semana tuvimos mucho turismo, así que bueno, la verdad que tenemos que prepararnos bien, hay que reforzar personal para poder tener una mejor atención en el museo. Bueno, además, Marcela, se han ido realizando distintas muestras, la primera fue en honor a José Luis Gestro, realmente un éxito impresionante, y después hicieron una muestra también para lo que fue el desfile de carrozas. Exacto, sí, por los 60 años del desfile de carrozas, la comisión de carrozas nos proporcionó material, más la parte del museo que investigó sobre esto, y se tuvo que extender la muestra, porque así lo requerían algunos colegios, y bueno, en este momento se está desarmando la muestra, porque tenemos que optimizar ese espacio, justamente lo vamos a adecuar para que el turista tenga ahí la posibilidad de ver videos de carnaval en pantalla, y se pueda vestir con algo, y pueda disfrutar un rato con música y poder bailar también. Ah, está bueno, van a seguir incorporando cuestiones interactivas, digamos, para que la gente lo pueda aprovechar. Y sí, vos sabés, Raúl, que este museo es un museo que es atípico, ¿no? Claro. Que no tiene nada que ver con los demás museos, que es el primer museo del carnaval de Argentina, que vamos aprendiendo con el tiempo cómo trabajarlo, y la verdad que la gente cuando llega el momento de ponerse algo, ponerse una máscara, ponerse un antifaz, y hasta hemos hecho trencito con los alumnos de escuelas en el museo, y la gente se va muy contenta, se va llena de conocimientos, que es lo principal, se va alegre, divertida y con ganas de volver. Bueno, esto por un lado, esto del horario del museo, pero también a partir del día lunes, 2 de diciembre, ya el municipio habilitó dentro de su portal la posibilidad de participar de lo que será la elección del representante cultural, ¿verdad? Sí, sí, hoy la verdad que me embarguna una enorme emoción, vos sabés que yo me emociono rápido, Raúl, soy de llorar enseguida, y la verdad que estoy súper feliz con esta nominación, agradezco muchísimo al Centro Sirio Libanés que me ha postulado, y al municipio que me incorporó junto a este equipo de personas que todas tienen su valor, y todas tienen, la verdad que todas son muy buenas, embajadores en la cultura, en lo deportivo, en lo social, así que ya estar nominada en esta ciudad, que es maravillosa en cuanto a la riqueza cultural que tiene, ya para mí es un honor, Raúl, realmente es un honor. Bueno, hay que decir que está entonces habilitado el portal de la página, ahora lo vamos a publicar dentro de nuestro grupo de Facebook, para que puedan votar. Hay una buena cantidad de referentes de la ciudad, como dijiste vos, en distintos ámbitos, hay algunos que son docentes, otros que son deportistas, pero, bueno, en el caso tuyo, vos y Germán Farabelo serían los representantes, entre comillas, carnavaleros, podemos decir así. Y sí, la verdad que sí, con Germán compartimos este grupo de gente, sí, del carnaval estará representado, si me votan, espero que sí, de tener el voto de todos los carnavaleros, de todos los que me han conocido, o me tienen como referente o referencia, de verdad que estaré muy agradecida, muy agradecida. Y bueno, este museo del carnaval ha venido desde que me incorporé con un montón de satisfacciones. Bueno, a ver, suponete que te eligieran, ¿qué tarea sería la que vos podés desempeñar? Porque, a ver, no me imagino que a vos simplemente te den una plaqueta que diga, bueno, Marcela, fallar, representante cultural de Vale 8, y que te quedes sin hacer nada. No, olvídate que no es, me conoces Raúl, y la gente que me conoce sabe que yo soy de acción. De acción, yo ya estoy preparando, ¿te acordás que cuando fuimos elegidos por el municipio tuvimos que presentar un proyecto que lo tuvimos que desarrollar? Y bueno, ya falta poco para ponerlo en visión a todo este proyecto que tenía que ver con la impronta femenina en el inicio de nuestras comparsas. Sabemos que las cinco comparsas nuestras han tenido como iniciadoras, coordinadoras, directoras, y hasta algunas el nombre le pusieron a las cinco comparsas del carnaval. Así que seguramente el 8 de marzo próximo será mi primera acción. Esté o no elegida como representante cultural, eso es un hecho que lo voy a realizar. Bueno, nosotros, la verdad que por ser referente te damos todo nuestro apoyo porque consideramos que sos una digna merecedora de este título, más allá de la amistad y de que te conocemos, te lo sabemos de que no va a ser, si a vos te eligen como representante cultural, no vas a ser alguien que lleve en forma decorativa, sino que de verdad esto de representarnos culturalmente lo estás haciendo ya a través del museo en forma permanente y fuera también con tus distintas actividades ya sos reconocida. Así que bueno, ojalá que la gente te pueda dar su apoyo. El voto nuestro ya lo tenés, Marcela. Además, Raúl, te recuerdo que yo soy guía de turismo de la ciudad y hace 25 años que vengo mostrando mi ciudad, siendo guiadas a un montón de excursiones. Trabajé hace muchos años en la oficina de turismo, ya tenía 5 contratos ingresados al municipio por las temporadas de la dirección de turismo de Gualeguaychú y lo hago permanentemente. Vos sabés que yo amo mi ciudad, que estoy orgullosa de esta ciudad maravillosa y ni hablar del carnaval, ¿no? Yo te agradezco mucho tu amistad y la de toda la radio, son todos amigos. Y bueno, o sea, tendrán en mí una referente activa. Si me eligen, si me votan, seguiré trabajando y amando esta ciudad maravillosa. Bueno, ¿tenés idea hasta cuándo se puede votar, Marcela? ¿Por qué? Porque hasta empezó hoy. Mira, creería que hasta el viernes, porque supuestamente el sábado ya sería la nominación a nivel público, ¿no? En la fiesta del lanzamiento de la temporada. Ah, o sea que es poquito el tiempo que hay para votar. Unos días nada más. Bueno, entonces, a meterle pata los que quieran apoyar a Marcela, ahí tenemos a todos los carnavaleros que andan dando vuelta. Ahí publicamos ya en nuestro grupo de Facebook cuál es la dirección. Ahí están todos los candidatos, eligen al que más les guste. Por supuesto que estaríamos muy contentos que le elijan a Marcela. Y a partir del 8 de diciembre, cuando se haga la fiesta del lanzamiento de la temporada, bueno, ahí se estará anunciando. ¿Cuándo, perdón? El 7, el 7, sábado 7. Ah, perdón, pensé que era el 8, perdón. Así que el sábado, este sábado entonces. Sí, este sábado próximo. Ah, no hay nada de tiempo. Bueno, enseguida a ver los carnavaleros, a moverse, a apoyar a Marcela para que sea nuestra representante cultural. Muchas gracias, muchas gracias, Raúl. La verdad estoy feliz, feliz. Y mira, creo que con estas mejoras que viene haciendo el municipio en el corzódromo, la verdad que hoy nos puso muy feliz ver el reasfaltado de la pasarela, toda la adrenalina que hay alrededor. Mañana el lanzamiento del equipo de Martín Piaggio va a ser desde el museo. Así que este museo realmente es un lugar de unión de los corzos y los carnavales, de toda la gente de Gualeguaychú. Un lugar que nos identifica a todos y que hoy por hoy nos visualiza a nivel internacional, Raúl. Sí, totalmente. Bueno, te mandamos un saludo grande. Sabemos que tenés ahora una actividad y que, bueno, que salga todo bien, Marcela. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme, un saludo a todos y buen carnaval para todo Gualeguaychú. Hasta pronto. ¡Suscríbete! Bueno, tengo que hacerles una invitación porque en unos días se va a estar realizando un espectáculo en el Teatro Gualeguachua. Les digo bien exactamente la fecha. Se trata de la muestra anual de Alejandra Neves, que como dato muy interesante, Alejandra sabemos que es, nosotros la hemos denominado como la academia donde nacen la mayor cantidad, la academia es cuna de pasistas. Para nosotros es cuna de pasistas en Gualeguachua. Entonces Alejandra decidió realizar un espectáculo donde va a estar repasando los orígenes del zamba. Esto va a ser en el Teatro Gualeguachua. Así que vamos a estar ahí atentos. Ahí vamos a publicar el flyer que nos acaba de mandar Alejandra. Y vamos a estar ahí, por supuesto, acompañando porque me parece que, a ver, si vos querés ver quiénes van a ser las futuras pasistas de la ciudad, te recomiendo que estés allí. Esto será, entonces, el 17 de diciembre, es un día de semana, atención, 17 de diciembre, si no me equivoco, un martes, 21 a 30 horas en el Teatro Gualeguachua. Allí se va a presentar la historia del zamba y va a estar en la muestra anual de Alejandra Neves. Y acaba de llegar. Anticipo exclusivo para vos que te gusta el carnaval. Para vos que querés enterarte antes de todo. ¿Ya está listo, Marcelo? En un ratito, en un ratito, si adquiere el operador, vamos a presentar un anticipo de la música del carnaval 2020. Primera comparsa que nos acerca al material. Un anticipo. ¿Podemos poner un pedacito, Marcelo? Negativo. No quiere poner el operador. Pero en un ratito, aunque sea, un pedacito, algo. Vamos a seguir en la comparsa Obahía porque estuvimos recorriendo los talleres, en este caso de carrozas, y hablamos con uno de los artistas que está trabajando allí. Hoy se trata de Facundo Meque Aracaki. Estuvo dialogando con nosotros hoy de tarde y este es su testimonio. Sí, estuvimos en la fiesta de disfraz de parte del Sillo Libanés, con Sanito. Hicimos un trabajo del montaje y el escenario, la escenografía de la fiesta de disfraz de Paraná. Bueno, contame en qué consistió, porque uno, cuando mira, estamos a 300 kilómetros, tenés cuestiones de organización, operativas, no es solamente el trabajo de lo que serían las esculturas de carnaval. Sí, es complicado por el tema del traslado, de muchas partes que hay que desarmar, que van ensambladas, mucha logística. Pero estuvo bien, lo hicimos bien y dio buen resultado. ¿La gente, digamos, de la organización quedó conforme con ese trabajo? Sí, quedó reconforme y aparte también le diseñé y le realicé 20 trajes para los organizadores. Bueno, o sea que ahí fuiste completo, eras el director de la fiesta de disfraz. Ah, estuvo bueno, los chicos buena onda y la experiencia fue buena, estuvo bien. Bueno, ¿es la primera vez que trabajás en un evento así, digamos que fuera de lo que es el carnaval, masivo, donde tenés que ir llevando todas tus cualidades artísticas? No, he trabajado en diferentes publicidades a nivel nacional o internacional en Buenos Aires. También estuve en otros carnavales, como en el Chaco, y he hecho escenografía para otras fiestas también. Ahora estoy haciendo una escenografía para la Aerofest en Córdoba, Las Varillas. ¿Quiere decir que esto es un campo laboral, digamos, extra a lo que es el carnaval? Y sí, aparte el carnaval es una vidriera a nivel nacional. Lo que es artístico acá de escultura, de pintura, todo, es muy difícil conseguirlo en otras partes del país. ¿Y cuál es la ventaja, por ejemplo, de trabajar con telgopor y no con otros materiales, suponete? Y el telgopor lo que tiene es que nosotros tenemos mucha práctica con el telgopor, muchos años de práctica. Y es un material muy noble, muy liviano, fácil de trasladar, fácil de tallar. Es un material, el más noble de todos los materiales del telgopor. Es decir que si, por ejemplo, tuvieras que hacer una escultura de madera, sería mucho más complicado, digamos. Sí, mucho más complicado todo y la parte económica sería más cara también. Porque el telgopor lo que hace es disminuir los costos. Y además, bueno, el terminado, digo, es como que podés hacer prácticamente cualquier cosa, lo que se te ocurra. Sí, con el telgopor se puede hacer cualquier figura y cualquier estética, cualquier estilo de escultura. Más el empapelado y una buena pintura, un buen acabado. El telgopor lo que tiene, está un buen acabado. Bueno, y aparte de lo que es este trabajo de Córdoba, de lo que ha sido la fiesta de disfraces, también has estado trabajando en paralelo, digamos, con lo que es la comparsa Obahía. Sí, la idea, estos trabajos, yo puedo trabajar en un área extra, un fin de semana, pero el 100% estoy en Obahía con Adrián Buteri, con Pirincho, que nos amigamos nuevamente y muy contento de estar en el Club Pescadores. Bueno, el Club de Pescadores, a ver, vos ya lo has confesado, sos hincha de Papelitos, hasta por cuestiones históricas, por tu barrio, pero con Obahía tenés una ligazón muy fuerte, digamos. Sí, en Obahía, junto con la familia Peverelli, nosotros, junto con mi viejo, de toda la vida trabajar en Papelitos, llegamos a Obahía en el 99. Tenemos cuatro títulos con Obahía y tenemos una amistad muy grande con la familia Peverelli. Vendría a ser nuestra segunda comparsa y Obahía. Bueno, obviamente, uno te ve trabajar a vos y dentro de poquito tiene que arrancar el mago de las plumas. Sí, dentro de poco ya está listo. Está muy ansioso y veremos qué pasa. Bueno, es impresionante el ritmo de trabajo. Es como una máquina de colocar plumas. O sea, me acuerdo que en un día, no sé cuántas, qué cantidad de plumas podía colocar. Sí, son muchos años. Fue el primero que puso una pluma acá en Golobachú. Muchos años de experiencia y, aparte, es como todos nosotros, nuestra familia. A nosotros nos gusta, en lo que trabajamos nos gusta. ¿Y vos sos de darle opinión sobre el trabajo de él? ¿Y él opina sobre tu trabajo o se mantienen independientes? No, no, no. Nos mantenemos independientes. Por ahí opinamos, peleamos, pero nos mantemos independientes. Es más, a mí me dijeron que vos, por ejemplo, en las reuniones familiares, nos juntamos a comer unos fideos ahí, la familia de la caque. ¿Sos como que tratan de no hablar de trabajo? No, no, no. No hablamos casi nunca de trabajo. En las noches de carnaval, sí, ya en el verano vemos cómo va la comparsa, qué nos gusta, qué no nos gusta. Pero tratamos de separar el trabajo de lo que es la vida cotidiana. Bueno, a ver, sabemos que Adrián Buteri es un director que no le gusta contar mucho, así que no te vamos a pedir que nos cuentes. Si no, háblame más del ritmo de trabajo, de cómo ha venido. Porque, a ver, muchas veces para poder lograr un buen resultado ustedes necesitan los materiales suficientes y a tiempo. Y los diseños suficientes y a tiempo. No, rey bien. Aparte, Adrián, sacando que para mí, punto de vista, el director número uno del carnaval, ha evolucionado mucho en el tema de los tiempos, de los diseños. Este año se va a ver la vuelta de esa carroza majestosa que hacía Adrián Buteri, la estética que usa él. Creo que este año se está dando todo acorde para hacer una gran comparsa. El ritmo de trabajo, digamos, a esta altura. Estamos hablando de que queda un mes y no llegamos a la mitad, 40 días con él. ¿Cómo estás para la primera noche? Creo que la primera noche, un 90, 95% lo que es la parte de los carros se descompletan. Porque somos tres equipos. ¿Vos de qué te encargas? Yo me encargo de la carroza apertura y la carroza de cierre y la pintura de todas las carrozas. Después está Rafa, que se encarga de toda la herrería, y la segunda carroza, y la carroza de los músicos. Y el JETA, todo a nivel de esculturas grandes, que está haciendo un trabajo fenomenal. Bueno, a mí, un dirigente, que no voy a decir quién, no tiene mucho dirigente de Bahía. Así que, más o menos ya se conoce, pero me dijo, si Adrián logra hacer las carrozas que me mostró, el diseño, imaginamos, dice, van a ser las mejores carrozas de la historia del carnaval. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, puede ser. Es difícil, pero puede ser. A mí me gustan mucho las carrozas, aparte por el tamaño, la terminación y el diseño. Hace cinco o seis años que no se ven carrozas de este tipo. Tan grandes y tan terminadas las carrozas. Por eso te vuelvo a recalcar, Adrián evoluciona, va evolucionando constantemente, año tras año. Bueno, esperamos que se pueda llegar a tiempo, porque la verdad que el carnaval, uno imagina, va a ser el carnaval 2020, va a ser muy competitivo. Sabemos que hay una comparsa que ha logrado un ritmo de trabajo y que ha ganado las últimas tres ediciones, que hoy por hoy es como el rival a vencer, digamos así. Y por otro lado, tenés una comparsa como Obahía, que quiere recuperar los años de gloria, justamente cuando está cumpliendo 40 años. Y tenés a papelitos que ellos dicen que van a dar la sorpresa. Así que, desde el lado artístico, pinta que va a ser un buen carnaval. Sí, papelito de una comparsa, bueno, de la comparsa que yo soy hincha, y tiene mi corazoncito en esa parte. Y Arayeví, Arayeví viene con un ritmo de trabajo bien, ya tiene todas las piezas ordenadas, ensambladas. Pero creo que si se da todo como pensamos que se va a dar, Obahía va a presentar una comparsa excelente. Yo creo que al nivel de, yo le he dicho a Adrián, al nivel de fútbol, cuando sacó el Marimarín, el mismo nivel de comparsa. Eterno Carnaval Muy bien, Eterna. Facundo Mequeracaki, hablándonos un poquito de, arrancando con lo que fue la fiesta de frases de Paraná, que estuvo trabajando allí, una que estaba preparando para la provincia de Córdoba, y también, bueno, con su trabajo actual en la comparsa, Obahía. Guarda que se vienen tremendas, tremendas carrosas en el Carnaval 2020. Creo que los dirigentes han entendido y han leído lo que significa el reglamento, porque van, se convirtió en el rubro más desequilibrante, y por lo tanto, están apuntando todos los cañones hacia allí principalmente. Bueno, les recuerdo que vamos, que dentro del Instagram de Turismo y Carnaval, lanzamos un sorteo de cinco remeras de Carnaval. Este miércoles se va a estar realizando, así que todos pueden participar. Ahí, en el grupo de Facebook, publicamos cuál es el link. Simplemente tienen que darle me gusta a la publicación y nombrar a dos personas y que nos sigan también en Instagram. Entonces, en turismo y carnaval, arroba turismo carnaval, van a poder acceder al sorteo de cinco remeras carnavaleras. Muchísima gente ya ha estado participando, así que, bueno, los invitamos a que lo hagan. Ponemos una, hacemos una pausita, Marcelo, y ya vienen más... Hoy está retomando. ¿Podemos poner el adelanto de la música de Bahía? Está retomando, ¿no crees? ¿Te gustaría un poco más de Eterno Carnaval? ¿Te gustaría un poco más de Eterno Carnaval? Después de esta pausa cortita, regresamos. Si al cargar en una estación de servicio ESO o en una nueva estación AXION, tu auto comienza a cantar... Tranquilo, está todo bien, porque los combustibles de AXION Energy contienen AXION Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor y desplegando toda su potencia. Consiga estos productos en las estaciones ESO y AXION, de Urquiza y Boulevard Daneri, y Acceso General Artigas 2064. Melchior y repuestos. Repuestos nacionales e importados. Todas las marcas para todos los automóviles. Melchior y repuestos. 25 de mayo, 1392. Telefono 426883. Todo para su automotor. Entre Riana Energía Renovable. Termotanques solares de tubos de vacío. Energía eléctrica solar fotovoltaica. Estufas para climatización residencial a pales de madera. Entre Riana Energía Renovable. Luis Anosueiro, 2238. Waleway Chu, 440500. No se equivoquen en la elección. Mármoles y granitos Waleway Chu. Los mejores materiales nacionales e importados. Amplia variedad en colores y precios. Trabajos personalizados en banitores. Escaleras, frentes y revestimientos en general. Mármoles y granitos Waleway Chu. Porque su dinero vale. Venga y confíe en una empresa reconocida por la responsabilidad en la entrega. Servicio de postventa e ideas de diseño. General Artigas, 2370. Doctor Federico Rodríguez. Doctor Marco Cermácora. Especialistas en neurología. Tratamiento de enfermedades de próstata, riñón, vejiga y vías urinarias. Enfermedades oncológicas. Incontinencia de orina. Difunción sexual. Fertilidad masculina y litiasis. Cirugías mínimamente invasivas que garantizan una pronta recuperación. Cirugía laparoscópica, endoscópica, hipercutánea. Turnos Urquiza 513. 4-3-0-500. WhatsApp 3-4-4-6-5-4-4-9-9-9. ¿Preocupado por tu salud? Vos podés elegir la atención profesional en Farmacia Receto. Con la garantía del farmacéutico Nelson Gómez. En su domicilio de Bolívar 713. Frente a Primed. Elegí Farmacia Receto. 42-89-17. Tu farmacia y mi farmacia de confianza. Están todos mezclados, se acomodando. ¿Qué fue lo que pasó en esas famosas jornadas? Ya en un ratito vamos a buscar y compartir una parte. Máxima. Son dos operativos de donación, no se realizaron nada. Estaría bien y me llevan a la cita y le gustaron nada. Radio Máxima. Siempre Primeros. Que no me digan que esto no es pasión. Gualehuaychú lo canta. Que no me digan que esto no es pasión. A la llevo y levanta. Que no me digan que esto no es pasión. Gualehuaychú lo canta. Salten cinco sábados. Aquí Gualehuaychú. De carnavales. Quintal. ¡Venivamente! ¡Venivamente! Gualehuaychú. 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 Bestias tomando tu suerte solo por ser fuertes. Asechando bar. Gualehuaychú. Gualehuaychú. Vigilando estar. Gualehuaychú. No podrás esconderte. Bestias sutiles cadenas. Bueno, con esta presentación ya tenemos a nuestros invitados. Por un lado, ella es una de las más bonitas de la comparsa. Se van a enojar, bueno, pero por algo le dijeron reina. Bienvenida, ya mi casa, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl. Buenas noches a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Ya arrancamos con un halago. Bueno, a ver, no todos los días viene una reina. Siempre lo tenemos a rompear. Bueno, bueno. Se te va a enojar. No, no, aparte, yo lo reconozco. Rosviar es uno de los directores que ha entendido, o lo tengo que decir de verdad, es el director que mejor ha entendido cuál es nuestra tarea durante el año. Porque siempre está pensando en generar algo de contenido para que podamos sostener el programa durante todo el año. La gente no le gusta escucharme a mí solamente. Quiere enterarse de novedades. Y en eso, bueno, Rosviar está preparando siempre todo. Bueno, bienvenido, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Bueno, esta vez no te vamos a preguntar mucho de la comparsa, porque entendemos que ya estamos en una época crítica. Pero siempre hay novedades. Fuera del carnaval, Yami, ¿cuál es tu tarea? ¿Como ejerciendo? Sí. Soy contadora. Contadora. ¿Estás todo el día peleándote con la FI? Un poco, un poco sí. ¿Sí? ¿Qué dicen los clientes cuando se encuentran con tu faceta carnavalera? No, yo creo que es hace tantos años que salgo en el carnaval y que saben la pasión que tengo, que ya para mí es naturalmente, me sale conversar con los clientes como si fuera parte de mi vida. Aparte, es como que en Hualeguachú también eso está como muy naturalizado. ¿Todo el mundo tiene alguna relación con el carnaval? Yo creo que sí, que a esta altura de la historia de Hualeguachense es como que ya hablar de carnaval es algo cotidiano, es algo común. Bueno, y aplicaste, a ver, vos has sido hasta ahora por lo menos una reina muy activa, la vez pasada organizaste toda una movida de compañeros, de integrantes, para ir a colaborar con Carrosas. Bueno, sí, un poco sí, conversando acá con Leo. Empezamos a ver que por ahí era necesario este año hacer una ayudita de parte de los integrantes y bueno, sí, en realidad tenemos un grupo en que generalmente todos los días charlamos y bueno, fui como un puntapié, digamos, después la predisposición es todo a ellos. Sí, lógico, bueno. Pero a ver, ¿la reina se pone el overall o no, Rosbier? No, sí, sí, en ese sentido sí. La verdad que no esperábamos tanto apoyo de parte de los integrantes. La verdad que no es desmagogia, digamos, sinceramente, si no hubiera sido por esa ayuda que hemos tenido todos estos sábados, porque sinceramente habíamos sacado cálculos de lo que teníamos que hacer a días y se nos iba muy largo. Estamos haciendo una cosa muy seriada, digamos, que era imposible de pintar, perdón, de empapelar y entonces decidimos usar otros materiales y bueno, y en eso nos apoyamos un poco en los integrantes. y nada, se está sacando a flote esa carroza que en realidad son casi más de 2.000 y pico de piezas que son chicas, digamos, pero es una carroza que tiene algo seriado, repetitivo mucho y era necesario la ayuda de mucha más gente. Bueno, no vamos a develar, porque viste que en esta época están todos escondedores, pero digamos, es una carroza que tiene un nivel de detalle que hace que tenga muchas partes, como dijiste vos, y por lo tanto, bueno, la colaboración de los integrantes viene, requete bien. Sí, no, yo lo que más reconozco y valoro es que son sábados, o sea, son sábados que de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde se convoca que puedan ir a cualquier horario y se quedan horas, o sea, es algo maravilloso. Yo cuando vi la primera vez que hicimos lista para cuestión de organizarnos con los pinceles y demás, y claro, y todos querían colaborar, ¿no? Una cosa maravillosa. Ahí se ve realmente el tipo de integrantes que somos. Y eso de hacer una lista, eso es ya bien descontadora, bien organizada. La estructura. Claro. Y ahora, a ver, ¿cuál es la nueva propuesta? Bueno, la nueva propuesta es, digamos, es parte de devolverle un poco a los integrantes de todo lo que hacen por la comparsa, no solo por esto que pasó estos sábados, esto es una cosa que se venía hablando ya hace tiempo, digamos, que veníamos charlando con Yami, digamos, la actora intelectual un poco de esto, de Yami. No es solamente por esto que los chicos estuvieron colaborando los sábados, ya, digamos, Arayevía está agradecido por todo lo que hacen con respecto a la puesta en escena todas las noches, el esfuerzo que ponen a la hora de ensayar, todas las noches. Y, bueno, nosotros decidimos y por ahí veníamos hablando ya con el equipo de comunicación, el tema de descuentos y conseguirle, digamos, facilidades para los integrantes en cuanto a negocios y todo ese tipo de cosas, facilitarle. Tuvimos la suerte de gimnasios y todo ese tipo de cosas. Pero ahora se amplió mucho más. Decidimos hacer una tarjeta que más o menos ya andamos casi cerca de los 20 locales que se han sumado. Y, nada, hoy casualmente se le ha mandado a todos los chicos vía WhatsApp todos los descuentos que hay en los distintos negocios y todavía faltan más que se están sumando. Y, bueno, ha sido medio como un efecto contagio porque nos llaman directamente o mandan a las redes de los negocios para meterse en esta tarjeta que ya está hecha y que en la semana ya sale a la venta, digamos. Bueno, a ver, esto es algo que empezó así como de a poco, de darle beneficio, ¿qué sería? ¿Un beneficio por ser un integrante de la comparsa? Sí, exactamente. Es el ejercicio. Sí, es como que le dimos cierta formalidad en lo que es la tarjeta, una tarjeta magnética, que aprovecho a agradecer a Mundo Tarjeta G2 porque la verdad que se portaron muy bien y nos hicieron un costo increíble como para poder que sea accesible, ya que estamos en tiempos que todos sabemos. Y ahí es como que le va a nuclear a comercios que se adhieran a hacer descuentos. Cada comercio propone entre un porcentaje de descuento a integrantes de la comparsa. ¿Y cómo hago yo para hacerme de esa tarjeta? Y el valor del costo de la tarjeta es lo que nos costó imprimirla y hacerla, que es 50 pesos, y va a estar a disposición en la comparsa. En la comparsa, sí. En el transcurso de esta semana nos anunciarán formalmente cómo serán los horarios para adquirirla y demás. Y a partir de ahí ya los comercios están noticiados de que ya está vigente. Es decir, que la idea es que un integrante de Araya B, que integrante se refiere al sector artístico, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, los que trabajan, los colaboradores, el mundo relacionado con la comparsa, puede ir a adquirir esa tarjeta y con esa tarjeta va a tener diferentes descuentos en distintos comercios, sería así. Claro, las tarjetas son personalizadas. O sea, va a estar el nombre, el apellido y el DNI y tiene una codificación a fin de que los comercios también tengan su seguridad de que no va a haber duplicación y demás, para que puedan acceder con total normalidad y sin ningún tipo de conflicto. Bueno, ¿y cómo se les ocurrió esta idea de hacer una tarjeta? ¿A qué? ¿Es tuya la idea? Primero, yo reconozco que todo viene desde que Araya B empezó a ser medio el primero en lo que es motivar redes sociales. Yo creo que todos los que están dentro del grupo de comunicación hicieron un trabajo laborioso. Tremendo. Tremendo, que hoy en día los vemos también en las otras comparsas. Vemos que fuimos pioneros y que está bien que se sumen y que todo esto hace a beneficio de todos. Seguro. Eso hizo de que los comercios también vean el potencial de la comparsa. Entonces, cuando surgió esto del reinado, por así decirlo, tuve un montón de propuestas de lo que siempre ofrecen a las reinas, que nos tratan divinamente, hermoso, que está todo nuevo para mí. Y bueno, partió un poco de la idea de compartir un poco lo que a uno le están regalando, ¿no? De tratar de ampliarlo, lo que son los integrantes. Y si surgió de parte de Leo y de Victoria, que es la chica que nos está acompañando también, es de darle un formato de tarjeta. Bueno, esta es una idea que se hace por primera vez dentro de este formato, digamos, dentro de lo que es el carnaval. Una comparsa que pueda a sus integrantes darle ese tipo de beneficios. Ahora, si el integrante, digamos, para poder acceder, tiene que ser titular o puede ser algún suplente, por ejemplo, alguien que salga cuando, bueno, falta el titular y, bueno, le dan el traje. Y por ahí nos estamos manejando con la gente que está confirmada, digamos. Sí, por ahí puede haber alguna excepción a alguien que sea muy cercano a la comparsa. Claro, pues la idea es que esté cercano. A lo mejor, si no sale, que colabore, digamos, en algo. No, sí, 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 obviamente. No va a ser una cosa tan cerrada. Tenemos un cupo de tarjetas, digamos, que tenemos, digamos, permitido. Y, bueno, en ese cupo nos tenemos que manejar. Por eso, por ahí, a los chicos que ya la hayan visto y hayan visto los descuentos, que aprovechen esta semana porque nosotros estamos limitados con ese cupo porque, digamos, cuando se hacen los arreglos se dice la cantidad de tirada de tarjetas que se van a hacer y, entonces, ellos están en conocimiento de eso, digamos, también. Bueno, y también esa tarjeta es intransferible. Es decir, está nombre la tuya, Yami, no se la podés dar a tu mamá. No, no, es intransferible. Es con DNI, sí, ahí mismo dice el nombre y apellido y el número de DNI. Bueno, así que, y además hay algunos, ¿qué tipo de negocios se han ido plegando, digamos, a esta propuesta? Porque arrancaron con cuestiones de estética, con lo que es, a ver, los bronceados y demás, que las chicas están a full. Sí, a full en sije. Sí, en realidad ya teníamos lo que ya veníamos desde el año pasado o el anterior, con Mega Gym, con sigel bronceado y con Body Center como centro de estética. Y ahora se incorporaron varios comercios, que me voy a buscar el machetín. A ver, busque, busque. Se ha buscado relativamente un negocio por rubro, digamos, para ropa de varones, ropa de mujer, bueno, una cervecería, digamos, bar. Tenemos también, que siempre, obviamente, tenemos el arreglo con bikini, la playa. La playa es libre, gratuita, digamos, con esa tarjeta pueden entrar gratis a la playa. Después tenemos también como restaurante La Tabla, K-Wall's de ropa deportiva, capricho, belleza personal, todo lo que es uñas y pestañas. Quiero algo dulce para los que no hacemos dieta. Ahora te voy a hacer un comentario de eso. Así que ahí, a ver, nosotros, a ver, has visto pasar muchas reinas. Y las reinas, lógicamente, tienen distintas presiones, pero una de las presiones es el tema del peso. Básicamente, a ver, por ejemplo, por el tema del traje. A vos te hacen un traje y después los directores, no ha escuchado a Robia, te dicen, no vayas a subir ni un kilo porque después no te entra. ¿O no? A mí nunca me pasó. No, al contrario, dijo que iba a bajar de peso. Bueno, muchas veces, pero muchas veces pasa eso. Sin embargo, viste que nosotros tenemos cámaras en todos lados, a mí me dijeron que vos sos una reina atípica en eso. Que si tenés que mandarle un plato de pasta con salsa... La preocupación de ella fue arreglar con una cervecería. Claro, y queríamos la mejor. Entonces, era como que la cervecería tenía que estar. Así que, bueno, va uno, acompaña. Pero ¿y cómo se hace para...? Porque vos tenés que mantener tu peso. Tenés que tener un físico privilegiado, pero hay que mantenerlo. Sí, es como que, bueno. Tengo lo que le dije la otra vez. Tendré mi genética también que me beneficia. Pero sí, entreno mucho. O sea, soy de entrenar todo el año. Entonces hay continuidad. Y bueno, sí, como y como. Sos de buen diente me dijeron. Ya a mí no sabés lo que comes, me dijeron a mí. Pero bueno, ahora hacemos algunos ajustes. Bueno. Entonces, ¿esto es para la gente relacionada con la comparsa? ¿Cuándo o cómo hace para contactar? Bueno, ustedes tienen más allá de todo un contacto directo a través de WhatsApp. Sí, sí, sí. Sí, los chicos este año estuvieron implementando. Y Alan, que está en todo lo último, lo nuevo, hizo un WhatsApp business que se llama, con el teléfono fijo de la comparsa. Y desde ahí se manda información. Es mucho más eficaz, digamos, que un mail. Y entonces ya hoy casualmente empezamos a pasar los descuentos que están confirmados. Y a medida que creo que son 10 más o menos, faltan 10, 12 descuentos más pasar, ya le vamos a dar, como decía Yami, el horario. Y bueno, ya el costo se pasó también de lo que va a salir en la tarjeta. Bueno, tema Reina, ¿ya te empezó a poner nerviosa o todavía no? Todavía no, me preocupa un poco porque yo suelo ser nerviosa. Pero no, no me estaría pasando. Pero ya armaste tu corte de Reina, ¿o no? Mi corte, ¿en qué sentido? Y tenés un grupo de amigas que te hacen el re aguante. Ah, bueno, sí tengo mis amigas que ahí se ponen la camiseta. Sí, sí, terrible, me sorprendieron porque no sabía que iban a ir a la fiesta con tanto glamour. Y hacen el aguante afuera, digo. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, charlamos, me tiran ideas y cosas. ¿Sabés que te van a puntuar noches de carnaval también? Me enteré de la confirmación este fin de semana, sí. ¿A vos te gusta, no te gusta? Sí, a mí me parece que está muy bueno. Me parece que como reinas, las que nos toque representar, que nos puntualicen en circuito carnavalero, es totalmente diferente a una noche de elección. Y Pamela Martínez había tirado una idea. A ver, no sé si vos la compartís, no quiero que te pelees con Pamela, pero bueno. Pamela tenía muchas ideas. Pamela decía que a ella le parecía muy bien que el jurado las entreviste en forma individual. Que tenga una charla, el día especial, digamos, porque estaba de acuerdo en esto de que las evalúen en la pasarela. Pero además, bueno, lógicamente va a haber una fiesta donde en esa fiesta se elige a la reina. Pero que en la tarde el jurado tenga un contacto directo con cada reina y que pueda charlar y evaluar, que no sea solamente una cuestión de la belleza y de lo poco que pueda el conductor preguntarte, esas preguntas clásicas, digamos, sino que es llegar a tener otro conocimiento. ¿Te gusta eso? ¿Te pone nerviosa? No me disgusta, no lo había pensado de esa manera, pero me parece que podría ser una interesante propuesta. Creo que complementa un poco esto de que ya se puntualice en circuito. Creo que permite conocer un poco más de lo que es la pasión carnavalera en una reina del carnaval. Me parece que sería un buen complemento de que sí, por ahí, conozcan un poco más a cada una. Bueno, Leo, aprovechamos y te preguntamos. Hoy, en este momento, la atención nuestra pasa por las músicas. En un ratito vamos a presentar un anticipo. ¿Lo tenemos ahí, Marcelo, para pasar? No, no lo quiere pasar. De la comparsa o Bahía. Un anticipo de la música. ¿Querés escuchar? Escuchame. A ver. Si me dicen carnaval. A ver, vamos, vamos. Falta muy poquito. Bueno, poquito, pero... ¿Te gustó o no te gustó? Y bueno, eso entusiasma. ¿Poquito? Yo me veo bailando con eso. Sí. Aparte, la frasecita esa. ¿A vos te entusiasma? Más allá que sea otra comparsa. Ya me moví. Claro. Si me dicen carnaval, ya me saben cómo me pongo. ¿O no? Es que las músicas, digamos, al que le gusta el carnaval, las escucha todo. Si vos fueras al taller de la Yeví... ¿Vas a escuchar de todas? Sí, el sábado había de todo. ¿Sí? De todo. De vuelta a ver si no me pongo. No importa la comparsa. A ver. Si me dicen carnaval, saben cómo me pongo. Ahí está, ¿viste? Si me dicen carnaval, saben cómo me pongo. Está bueno. Sí. Bueno, un anticipo. Esto va a sonar el 21 de diciembre. Que es donde van a hacer la presentación la gente de la comparsa de Bahía. En el caso de la Reyeví, va a elegir otro formato. Digamos, no va a haber fiesta. No, todavía no hay nada decidido con respecto a... Ah, o sea que puede haber. Puede llegar a haber algo o algún ensayo de que... Capaz que la reina pueda ayudar a organizar. La vamos a seguir explotando. Pero se nos va a vacacionar. Me voy de vacacionar. No, todavía no es algo que hemos decidido. Digamos, el Titi está terminando ahí su... De arreglar un poco. ¿Ya está todo grabado o no? Ya está todo grabado. Creo que faltaba él nada más. Que creo que sí, sí. Se puso, grabó este fin de semana su voz. Y vamos a ver, vamos a ver. Nosotros tenemos este fin de semana proyectado, digamos, hacer la filmación del video. Y bueno, ahí se decidirá un poco cómo está la banda. Si se puede llegar a juntar y ver si podemos organizar algo en el patio de la comparsa. Está todo, digamos, abierto todavía, digamos. Bueno, hay tiempo, digamos. Porque hay tiempo. Ahí está la fecha. Se te junta todo. No, no, sí. Es que ese tipo de fiestas, obviamente que demanda tiempo. Igual, yo te digo, a ver, no es que te quiera presionar, pero nosotros tampoco somos tan exigentes. O sea, sacamos un poquito la carroza ahí afuera. No, sí, es que no va a ser de ser así. No va a ser mucho más que eso, digamos. No necesitamos más. Queremos escuchar la música. No, no estamos en condiciones de hacer una movida mucho más grande. Nosotros ya tuvimos el desgaste de la fiesta de bikini, digamos. Y todas esas movidas cansan. Y sobre todo en esta fecha, ya que no hay que perder mucho tiempo en este tipo de presentaciones. Que digamos que nosotros ya pusimos el desgaste. Y bueno, vamos a ver cómo decidimos presentarla. Si va a ser vía redes, si va a ser en el patio de la comparsa. A ver, vos que arreglaste con la cerveza y bueno, ya te vas a hacer. Ahí está. Y vaya a la cerveza, nos hace un descuento, llevamos la tarjeta, nos haga un descuento. Tenemos el combo. Claro, ya tenemos el combo. No, no lo vamos a complicar más. Necesitan gente para ayudar, acomodar, enchufar, colgar algo. Vamos, vamos. Si va a haber fiesta, no somos muy exigentes. No queremos decoración, nada. Es adelanto. Sí, sí. No, no. Es pasar un momento lindo compartiendo con los integrantes, reencontrarse. Mucho, a ver, se van. No es lo mismo el contacto de las redes. De las redes sociales que estar ahí abrazándose con una cervecita intermedio. No, no, obviamente que no. Las ganas están siempre porque eso hace que el integrante, que la familia de la Yeví se junte. Más ahora que se está juntando todos los sábados. Y obviamente que empieza a tener contacto con la música, que es algo que va a tener que escuchar todos los sábados y bailarla, digamos. Del 1 al 10, ¿cómo está la música de Poblick? Del 1 al 10, sí. Te puse en el aprieto porque yo sé que vos sos neutral, digamos. Que vos decís, si me gustó, me gustó, si no me gustó, no me gustó. Considero que es una de las mejores músicas que ha hecho estos últimos años. No sé en qué escalón la pondría relacionándola con las últimas tres que ha hecho, pero realmente lo que te puedo llegar a decir es que si el integrante de la Yeví no baila con eso. A ver, te sigo poniendo el aprieto. El año 2019, o sea, para la comparsa de este año, digamos, a mí, viste que nosotros tenemos cámaras en todos lados, cuando escuchaste la canción, yo vi ahí que te re emocionaste. Es que hay muchas, hay muchas frases que, por lo que pasa que a mí me gusta mucho la poesía, en la música. Son la lirica, son de mirar ahí. Hay una frase de cada año que te golpea, digamos, de alguna forma, porque en Yo te vi crecer, creo que a muchos de los camparsas que hace muchos que están nos afectaba mucho. Bueno, en el 2017 también, y así todos los años siempre había algo que te moviliza. Y este año también hay una frase muy fuerte, digamos, que también habla de los tres años y también te hace ver lo que se consiguió, porque uno a veces no se da cuenta que hay tres copas allá en Arayeví y no toma conciencia de eso. Y cuando te sentás tranquilo y te sentás ahí en el estudio del Titi y empiezas a escuchar eso, es como que no lo asimilás. Bueno, ¿ya querés escuchar? ¿Vos querés escuchar? Sí, yo quiero escuchar. Nada, me adelanta. Después te voy a hacer escuchar lo que yo tengo. Lo único que me dijo el Titi es entrená a Resistencia. Va a tener que bailar. Sí, porque hay que... Es muy, muy, muy enérgica la canción. Nada más que eso. Es muy al palo, por eso que te digo que no baja nunca, no hay descanso ni por casualidad. Por eso que te digo que el integrante de Arayeví va a tener que ir con Yami a entrenar. Bueno, menos mal que hay descuento en el gimnasio. Menos mal, menos mal. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a estar atentos a las novedades cuando empiecen a ya largar. ¿Nosotros podemos tener acceso al descuento o no? Vamos a ver, capaz te voy a poner un poquito más cara a la tarjeta. Bueno, muchas gracias, Yami. Gracias, Raúl. Gracias, Lili. Pausa cortita y ya volvemos. ¡Alegría, alegría, 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 carnaval! ¿Te gustaría un poco más de Eterno Carnaval? Después de esta pausa cortita. Después de esta pausa cortita. Regresamos. Traemos la magia del carnaval. La magia del carnaval. One way to carnavaliza. Eterno carnaval. Carnaval. Eterno carnaval. Por Máxima. La radio del carnaval. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien, nos metemos en el próximo momento Y el estudio se nos ha llenado de amigos Que nos trajeron una de las primicias del Carnaval 2020 En este caso del Corzo Matecito Estamos hablando de un conjunto carnavalesco Que está arrancando, porque este va a ser su debut En la temporada 2020 Con mucha fuerza Bueno, por un lado lo tenemos al amigo Hugo Aguiar No se está viendo por la cámara Pero porque no entramos todos acá Bienvenido Hugo, un saludo ahí Buenas noches, la verdad que es un gusto volver de vuelta Poder estar con ustedes Y a la vez trayendo novedades de lo que viene Muy bien, muy bien Bueno, Sergio Bossi, otro de los carnavaleros Si no está el sábado, no está el viernes, Sergio Por supuesto Buenas noches Muy contento por compartir este espacio carnavalero Lo que la sangre tenemos incorporada Estamos emocionados Cada día que pasa Y estamos más cerca de enero, de febrero Por favor Bueno, nosotros tenemos nuestro calendario carnavalero ¿Sabes qué marca? Que quedan seis viernes Porque para ustedes lo contamos en día viernes En seis viernes empieza el curso matecito Bueno, bienvenida Marcela Cardoso ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Te ponés nerviosa con la cuenta Con la cuenta regresiva Seis viernes, nada 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 Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no se puede El tiempo no se puede manejar No, no, no Ya está Ahora ya estamos en el baile Tenemos que seguir bailando Bueno, tenemos a A ver, una de las novedades Pero vamos a presentarlo vos Marcela Una de las novedades de lo que será La edición 2020 Bueno, una de las novedades de la edición 2020 Es el encargado de la De la percusión Batería, batucada Según como le diga cada uno Acá el señor Bienvenido Walter Cáceres ¿Cómo estás? Pero, todo bien Un gusto Raúl Estar en el programa Bueno, llegaste a Así es Llegaste a todos Llegaste a estar en lugar naval Y llegaste a dirigir una A ver, sería una pequeña batucada Así es Bueno, ¿cómo es la idea? A ver La idea es formar un buen grupo De batucada Y para poder Para poder armarnos bien Para así Y para empezar los ensayos Cuanto antes Y estamos Para este miércoles Ya arrancaríamos con los ensayos Ah, la flauta Este miércoles Así es Porque hace dos semanas Estabas haciendo la convocatoria Por las redes sociales Para que la gente Se sume Pedías nueve integrantes Sí Yo dije nueve Hay que ver Porque son nueve Que tengan instrumentos Normalmente Las batucadas tienen O sea, las comparsas Tienen todos Sus propios instrumentos Que lógicamente Para estos casos No te lo prestan Digamos No, no, no Una noche saldrá uno Sí, sí, sí Lo voy a ir rotando Una noche sale uno Y otra noche sale uno A la previa van todos Sí Porque aparte que Por ahí Alguno le pasa algo Le da un calambre Me duele Aparece que aparezca el suplente Y le tendrá un calambre Así es Y otra de las A ver Nos trajiste una dama Ah, por supuesto Nosotras sin damas Acá El empoderamiento femenino Y él Es muy fuerte Obvio Así somos los histéricos Somos muchas histéricas Bueno, a ver Presentarnos a la señorita Bueno La señorita es la encargada Del maquillaje porque todos los histéricos vamos a ir maquillados con maquillaje artístico entonces ella es la señorita Camila Gil bueno, bienvenida Camila acerca del micrófono bueno, muchísimas gracias la verdad que me alegro estar acá y bueno, esto es una nueva experiencia para mí es la primera vez que me toca ser encargada de un grupo en lo que es la parte de maquillaje y también mi primer año en el carnaval así que estás debutando en todo exactamente ¿qué te gusta más? ¿maquillaje artístico o el maquillaje social? soy más del maquillaje social pero me atrae mucho lo que es el artístico por cómo se puede jugar con los colores el cambio que puede realizar uno en el rostro de la persona haciendo unos dibujos, por así decirlo bueno, el curso Patecito es muy importante por la diversión pero también es descontracturado es decir, no tenés la presión digamos que tenés en el carnaval del país porque el maquillaje no se corra los responsables hacen pruebas para ver la piel de cada integrante a ver cómo responde porque las personas no es lo mismo alguien con el cutis seco que con el cutis graso ¿y cómo vas a manejar eso? y eso lo estamos viendo tengo planeado también hacer tipo una prueba como para probar los maquillajes ya estoy armando y ver cómo queda en cada en cada participante del grupo y si hay que hacer algún retoque se hará y también manejar este tipo la diferencia de rostros y pieles que hay bueno, ¿cuántas? a ver, los integrantes del conjunto ¿cuántos son, Marcela? 60 entre todos 60 entre todos ¿y cómo se hace para maquillar 60 personas? porque encima el artístico lleva un tiempito ¿no es así nomás? y se divide por grupos somos tres son tres maquilladoras tres maquilladoras sí y cada una va a tener una cantidad de personas y bueno ahí vamos a tratar de ubicar de acuerdo también a los trajes que cada traje tiene un maquillaje diferente que cada grupito vaya con una maquilladora y tenga todos los maquillajes anotados cómo se hacen todas esas cosas y bueno ir más que nada en lo que es la organización para que justamente no no hagamos ningún quilombo entre tres y que podamos organizarnos bien bueno en el mundo carnavalero a ver Marcela porque tenés muchos más años de carnaval que yo la batucada no se maquilla no sabemos esta vez pará pará en el mundo carnavalero ahora eso estamos hablando los sábados el viernes yo me lo imagino a Walter ahí con un toque algo va a tener con unos brillitos te animás Walter a ver vos viste que las murgas en el Uruguay claro re maquilladas la base de ellos es el maquillaje claro y no poquito bastante bueno no sé si mucho mucho pero acá algo va a haber Walter si a vos te dicen escúchame estuvimos viendo y a nosotros nos gustaría que la batucada salga maquillada que hacemos si porque no una buena experiencia esa es la actitud que necesita el carnaval así es por lo menos hoy todos dijeron que si claro los que estaban hoy dijeron que si no tenían ningún tipo de problema muy bien muy bien así que bueno preparame que te acabamos de sumar al equipo nueve más nueve igual son diez diez maquillajes más así que bueno bueno pero además nos han traído un material en exclusiva para que podamos escuchar por primera vez si bueno yo a ver vos dijiste la próxima vez que vengan tienen que traerme tal cosa y nosotros dijimos son muy obedientes nosotros dijimos vamos a lo Raúl vamos entonces hay que llevar lo que Raúl nos pidió y bueno y te lo trajimos eso es para que veas bueno a ver contanos un poco de que se trata si ustedes empezaron lo primero que decidieron que es cuál es la la temática que iba a tocar el tema y cómo se armó el tema el tema se armó entre todos nos juntamos los colaboradores todos los organizadores y dijimos bueno qué se hace qué se hace qué se hace no sabíamos y bueno y uno de los colaboradores tiró el tema che si hacemos una granja ¿cómo una granja? sí una granja bueno entonces hay que armar un cuentito de una granja bueno dijeron bueno armemos cuentito de granja la cuestión que teníamos que entregar el cuentito al diseñador y me dijeron un día Marce vos tenés el cuentito hecho ay no sé quién le he encargado de hacer el cuentito bueno entonces un viajecito de aquí hasta Concordia arriba de un colectivo hicimos el cuentito de una granja ajá y salió la granja del carnaval salió el cuento la granja del carnaval sí este salió el cuento salió con ese nombre carnaval en la granja se llama y los histéricos este año representamos carnaval en la granja carnaval en la granja que va a ser musicalizado ¿cómo? va a ser musicalizado vía vendrá vendrá o una grabación no, no grabación grabación ¿quién ha hecho la grabación? ¿la voz? bueno en la grabación la voz está Marilén Novoa sí Rodrigo Iperi Agustín Aguiar y Lázaro Luraski bueno ellos son los que se encargaron de preparar todo esto claro por ejemplo porque nosotros la música que llevamos este año es la música de mucha gente que escucha la siena a la mañana escuchan que arranca si arranca el club del moro y arrancan con la granja del Isi bueno usaron esa base esa base lo que pasa es que esa base no está para hacer karaoke no se podía entonces bueno los chicos amigos que uno siempre tiene chicos amigos y parientes y los hijos y los hijos que presionás por ahí un poco le dijimos no se animan a hacernos la música y la letra y ahí ya salió todo los enchufamos a todo y bueno y Laza hizo bueno todo lo que es instrumental y todas esas otras cosas con Agustín y Emanuel Aguiar que Emanuel es el el chico que hace percusión y le falta un poquito de percusión ahora después en lo que escuchen le va a faltar por ahí un poquito pero ya lo están terminando del todo ya está quedando joyita por lo que me mostraron hoy ya están terminando de grabar los últimos instrumentos de percusión bueno vamos a escuchar por primera vez entonces ¿cómo se llama? la la granja Carnaval en la granja Carnaval en la granja a ver ya llegó la banda de los histeriquitos y con alegría bailamos despacito estamos arrancando y se escuchan esas palmas para mover el cuerpo seguimos al que canta levanta la mano levanta la otra y ahora las palmas ya llegó la banda a los maticitos e invitan a su fiesta de animalitos ahora vemos gente que no hace palma para mover el cuerpo seguimos a quien canta levanta la pierna levanta la otra y ahora saltando ya llegó la banda de los histeriquitos y con alegría bailamos despacito moviendo la cola y también los pies damos una vuelta para hacerlo otra vez moviendo la cola y también los pies damos una vuelta para hacerlo otra vez ya llegó la banda de los histeriquitos y con alegría y con alegría bailamos despacito moviendo la cola y también los pies damos una vuelta para hacerlo otra vez ya llegó la banda de los histeriquitos y con alegría y con alegría bailamos despacito y con alegría moviendo la cola y también los pies damos una vuelta y ahí saltamos y ahí saltamos de vuelta ya llegó la hora de los histeriquitos y con alegría bailamos despacito moviendo la cola y también los pies ahí salta todo Marcelo bueno, muy buena la canción a mí me encantó yo me imagino esto aparte que este año uno espera que haya muchísima gente en el martesito me imagino todo el mundo saltando moviendo la cola me imagino Walter mientras toca que va a tener que hacer la coreo me gusta la actitud él no tiene drama él hace todo ¿ya elegiste tu personaje Sergio? tengo que tomar la medida todavía no elegí todavía no elegí exactamente el animalito voy a representar pero ¿estás abierto a las propuestas o no? no hay ningún problema no hay ningún problema ¿y vos elegiste o no? yo fui me tomé la medida como todo pero estoy a lo que me toque ah está bien no tiene drama ¿y vos Marcela? lo mío es sorpresa no sé pero no yo no te digo que me cuentes yo te digo ¿ elegiste vos ya o no? no 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 porque hasta para mí es sorpresa vos tampoco sabés cuál va a ser cuál le va a tocar no porque los directores llevan traje distinto y el diseñador no me ha mostrado el traje todavía o sea que va a haber ¿cuándo primera prueba de vestuario? y no sé ahora en cuanto digan porque ya Fernando ya está trabajando en nuestros trajes así que en cualquier momento llama va a empezar a llamar a probar así que no sé bien 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 ¿cuándo? bueno vestuario elaborado maquillaje batucá todo eso está bueno pero está bueno un año complicado ¿cómo hacen con los recursos para generarlo? bueno nosotros ya hicimos una rifa bueno cada integrante como saben y bueno y el que quiera salir porque también a ver también la gente que quiera seguir inscribiéndose se puede seguir inscribiendo cada uno se paga su traje este y el traje queda para el que para el que se lo paga yo apago mi traje y mi traje queda para mí me lo llevo cuando termine el corzo me lo llevo para mi casa para una fiesta de disfraces por ejemplo este bueno y y después bueno hemos hecho rifas los trajes los pagan los chicos hemos hecho otras rifas y ahora malabares y ahora estamos por hacer una lotería familiar una lotería familiar una lotería familiar en el salón avid adad allá en suburbio sur ajá el lindo linda zona linda zona es una lindísima zona muy carnavalera muy carnavalera que bueno viste que uno por ahí hace estudios de mercado dicen que en algún por ahí lugar donde hemos estudiado juntos vos y yo nos han enseñado a hacer estudios de mercado entonces bueno hace mucho que no se hacen bingos por aquellos lados y bueno y entonces propusimos ese lado nos juntamos tenemos gente conocida por ahí y bueno propusimos el salón adad fuimos hablamos con los encargados nos dijeron que sí y bueno para el 15 de diciembre 15 de diciembre que es domingo 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 15 de diciembre a partir de las 19 horas tenemos bingo familiar en el salón avid adad bueno mucha buena onda va a sonar esta música va a sonar esta música seguro sí porque no terminó todavía te tenía un poquito más es un anticipo ah un anticipo claro aparte de eso aparte de eso este eh cómo va a hacer la gente si quiere participar van a vender se puede encargar las tarjetas el cartón del cartón los cartones se venden en el momento ahí como se hace en todo bingo por ejemplo yo voy me siento y quiero un cartón y el cartón va a salir 10 pesos me siento y hay colores de cartones son cartones descartables donde vos llevas un avirome la gente que vaya tiene que llevar un avirome vamos a tener igual por las dudas y bueno y se hace se canta ese bingo y hasta el que dice lotería y ese cartoncito se tira pero si querés volver a participar tenés que volver a pagar otros 10 pesos para otro cartón más ah pero está bueno eh familiar familiar o sea que se puede ir madre padre hijo abuelo espíritu santo también porque viste que en la familia a veces no sé si les pasa a ustedes eh los mayores como que tienen más suerte sí entonces vos lo llevas al abuelo porque es el que te va yo voy a llevar a mi mamá sí a tu hermana también ¿sale tu hermana en los histéricos o no? no 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 sale ¿no la convenciste o qué? no no la pude convencer muy histérica histérica de carnaval claro claro se están enterando por la cámara claro ahí hubo bueno está bien está bien la libertad libre no hay problema yo no tengo drama bueno repetime entonces va a ser el domingo 15 domingo 15 de diciembre a las 19 horas en el salón Avid Adad Suburbio Sur ajá ahí ahí hay que ir llevar un avirome y este prepararse para para vivir un momento de mucha diversión sí algo de plata sí 10 pesos de cartón con 10 pesos compramos poca cosa vamos a hacer a ver Sergio una pequeña cantina vamos a tener agua caliente jugos vamos a hacer unos panchitos porque como es una hora alguna cervecita también por supuesto como es una cerca de la cena también horario de cena ¿viste? por ahí empieza el hambre ¿viste? a apretar y sí quizás una hamburguesa sumemos a a la cantinita ¿estás preparado vos o no? sí estamos con todas vamos con todas las pilas así que vamos a tener que recaudar sí o sí necesitamos esa recaudación porque tenemos mucho gasto que cubrir y se nos viene la fecha más que nada sí ni hablar ni hablar y esa misma jornada de la lotería vamos a hacer una vamos a alargar la venta de una rifa una canasta navideña llegamos a casi 9 o 10 días de Navidad vamos a tener una canastita con todos los productos navideños ajá y para entrar ahí en el momento ¿y cómo va a ser eso? ¿se va a rifar? ¿se va a sortear? la vamos a sortear la vamos a sortear o sea que ese día te podés ir con plata con plata y con canasta para comer Navidad vamos Marcelo ¿qué tenés que hacer el domingo 15 de diciembre? no importa claro vamos vamos por ahí ¿vamos en bicicleta? en bici en bici el que pedalea todo el día en bici bueno muchas gracias por esta primicia de la música queremos escuchar ¿cuándo van a ser los primeros ensayos? el miércoles dijiste primero este miércoles el primero ¿dónde será? en la casa ahí bueno digamos en zona de la terminal esa es una de las cosas que más me gusta de esta época que vos estás en distintos lugares de Gualegolchú y ya se empieza que suena una batucada que suena un ensayo eso está bueno y en esa fecha ¿qué es que hace la maquilladora? ¿se está preparando o no? sí obviamente ya arranqué con los bocet y todas esas cosas y bueno hay que ir cerrando los últimos detalles y ya practicando los primeros pasos ya llegó la banda como es la canción ya llegó de los histeriquitos está bueno bueno saludos para alguien Marce ¿a quién nos está faltando? saludos para todos los chicos porque a ver tenemos gente de Paraná que nos está escuchando Nani chau Nani tenemos Paola Piscini y viendo y viendo te está viendo ah me está viendo Nani bueno genio Nanito te quiero Paola Piscini que también nos ha de estar viendo que está en Buenos Aires Matías Santos adiós también que estás en Buenos Aires que nos estás viendo y bueno y después a todos los integrantes tantos de Concepción del Uruguay que sabían que veníamos de San José que sabía que veníamos toda la gente de acá de Gualeguaychú y bueno y el que se quiera seguir sumando no tenemos ningún problema y ¡ay! ¿Tenés que decir algo? Diga, diga, diga un amigo de Tucumán Enzo Enzo Ah, Enzo sí Enzo está re enganchado que va a ser uno de los de los personajes va a ser del conjunto Agustina Imás también está bueno, mucha gente está conectada Agustina Imás mi alumnita de folclore pero se tiene que portar bien Agustina Imás Brenda Reynoso también ¿suma un punto para la calificación o no? Sí Sí, sí ¿Para la maquilladora le está mandando saludos? Ah, esa es mi hermana ¡Ah! La familia Bueno, la familia tiene que apoyar ¿Está bien o no? Ah, si no Si no Mirá si sabrá Hugo tiene toda la familia ahí Sí, sí, sí Yo toda mi familia pobre porque No, ¿qué decís pobre? Si le gusta la joda más que Sí, mi pobre madre me aguanta con todas mis cosas pero bueno sí andamos todos Nosotros somos familia carnavalera de muchos años Yo salía embarazada en los carnavales Así que Bueno También hay mensajes en el contestador Bueno, están por todos lados Ah, sí Hay muchos 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 Vamos a escuchar Vamos Ah, está dejando en este momento está dejando la oyente un mensaje a ver si la escuchamos Si la escuchamos Bueno Muchas gracias por la visita La música me encantó sobre todo porque además de pegadiza les va a permitir jugar mucho con la coreografía con la gente con saltar Sí El objetivo Agustín Aguiar que hizo la letra el objetivo era somos mucha gente grande y mucha gente que laburá por ejemplo Sergio que acaba de de acá de la escuela técnica dio la vuelta y se escapó y no tenemos muchos tiempos de ensayo entonces él pensó bueno tengo que hacer una letra donde que tenga coreografía para que la ensayen cada uno en su casa si quieren ponele que hagamos un ensayo grande entre o dos o tres o cuatro pero para que sepan cada uno más vale todo el mundo sabe dónde va a ir las escuadras ya están armadas ya está armado todo eso pero bueno pero se hizo así ya moviendo las manos dando la vuelta moviendo los pies porque para que la gente ya vaya haciendo la coreo pensado en eso pensado en eso vamos a escuchar a ver quién es la oyente que dejó el mensaje bueno habla Adelina les quiero mandar un saludo grande a los histéricos este y bueno mucha suerte que sigan adelante yo sé del empuje yo sé del sacrificio yo sé de todo lo que le ponen así que este les mando un beso grandote y para adelante chau 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 muy bien la conocen es amiga es amiga esa señora calle de la familia son todos una familia bueno muchas gracias bueno vamos a estar atentos ya acuérdense de esto faltan seis viernes para empezar el curso me dejas me dejas agradecerle a alguien sí por favor a Cacique Home Studio ah son los que donde se grabó donde se grabó es el estudio de de Lazarito de Lázaro de Lázaro este sí donde se grabó la música y a Maylen a Rodrigo bueno a Gus a Emma que ellos no no colaboran 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 por el plato de comida mi vida si no si no graban no no hay no hay no hay no hay asado de fin de temporada bueno a ver hay gente que por un asado guarda te hace una canción está bien estamos en la época de crisis que fue la vida vos tiras una costilla por ahí hay gente que vi unas costillas el sábado muy ricas me mandaron sedes nunca bueno ponemos un separador y venimos con el cierre la magia del carnaval la magia del carnaval cualeguaychú se carnavaliza eterno carnaval carnaval al ritmo de mi ciudad y mira que tus sueños se hacen realidad deja las venas atrás yo quiero verte cantar en las premias se escuchan tambores repiquetear y hoy bueno muy interesante lo que hemos ido mostrando durante todo el programa tenemos el anticipo de lo que ha sido la música del corzo matecito un pedacito de lo que será la canción de Obahía 2020 si me dicen carnaval sabe como me pongo falta muy poquito dedicado para la amiga Mariela Pesci bueno y el próximo viernes 20 se va a realizar la presentación de música algunos trajes bueno algunas otras cositas de la comparsa papelitos en el próximo programa vamos a estar contándote un poco más en detalle pero hace que se viene una doble función viernes 20 lo que lo que será la presentación de la música de papelitos y el sábado 21 la presentación de la música de Obahía ahora se vi todavía no ha definido no sabemos pero hay una intención de hacer de todas maneras ya en las tres comparsas a ver se los cuento así rápido papelitos ya tiene todo grabado empieza la mezcla falta un detallecito y empieza la mezcla así que esta semana ya va a empezar la mezcla Obahía ya está haciendo la mezcla ya se grabó todo y están haciendo ya la mezcla y ahora ya vi este fin de semana grabó la última parte así que entre mañana y pasado también empezará la mezcla así que ya estamos en la última etapa para conocer las canciones del carnaval 2020 bueno gracias a nuestro operador técnico Marcelo a partir de mañana va a estar subido a internet para que puedan escucharlo en el momento en que quieran la frase de cierre ¿se acuerdan cuál es la frase de cierre? mientras estemos nosotros siempre va a haber carnaval carnavalero Eterno Carnaval